Estamos trabajando conjuntamente con INDECI y la presidencia del Consejo de Ministros también en lo que la señora Presidenta de la República en su mensaje de 28 de julio solicitó al Congreso de la República facultades extraordinarias para poder legislar tanto en materia de seguridad ciudadana como en materia de gestión de riesgos y la idea es justamente legislar en materia o corregir algunos errores que existen todavía en la ley algunos vacíos, entre ellos la capacidad sancionadora que pudiesen tener alguna entidad si los alcaldes no se ven obligados y como bien lo ha mencionado el jefe de INDECI los alcaldes tienen la responsabilidad directa el Sistema Nacional de Gestión de Riegos es un sistema participativo en el cual los alcaldes tienen un rol fundamental y no están cumpliendo su rol ¿Usted siente que contratan muchos amigos más que profesionales especializados? Eso es evidente Ricardo, la alta rotación se da con mucha frecuencia en estos lugares y efectivamente pues todo el esfuerzo que hacen CENEPRED como INDECI en capacitar cuadros para que puedan actuar adecuadamente al año siguiente son otros cuadros y hay que volver a capacitarlos y hay que volver a formarlos y lamentablemente esto no es tan sencillo la gestión de riesgos es compleja y a veces es necesario tener personal con cierta base de conocimiento y es por eso que entre las facultades que se está solicitando también se está buscando que esta gente sea certificada así como el órgano de control para las contrataciones del Estado certifica un OCE para que pueda trabajar en logística así queremos también que se certifique a un gestor de riesgos para que ellos puedan permanecer en el tiempo ¿Y quién les daría esa certificación, Ingeniero Yamazaki? La tendríamos que dar ambas entidades, CENEPRED o INDECI, ¿no? Como parte del sistema Interesantísimo, importante lo que usted nos dice en esta parte final solo para terminar, esta norma que va a obligar a municipios y regiones a que sus funcionarios de defensa civil sean certificados ¿ya está oficializada o va a salir próximamente dentro de las facultades? Se está trabajando, Ricardo, justamente se está trabajando con el CINEACE también que es el ente certificador, ¿no es cierto?, nacional para que nos otorgue las facultades al CENEPRED De repente, no solamente CENEPRED o INDECI, de repente hemos contemplado la posibilidad de una escuela de gestión de riesgos que sea la entidad certificadora Estos son estudios que venimos realizando todavía no podríamos decir pero esa es la idea, ¿no? Estamos dándole forma para que la ley luego pueda salir